ok grabando a hola bienvenidos a mi canal como está viendo en el título este es un vídeo sin edición porque me acuerdo que creo que fue hace un año que lo subiendo sogas un vídeo sin edición y fue muy raro y a la gente le gustó mucho así que ustedes van a ser los encargados de decir guau fe que buen vídeo sos un genio o no la viste o claro porque recuerden yo siempre cuando subo un vídeo siempre me fijo en los primeros comentarios los primeros que llegan siempre de corazones así que recuerden para los próximos vídeos comentar y saber la verdadera razón de por qué no diste este vídeo no por eso no quería editar exacto mire cómo sabe esta chica no quería editar hoy es sábado por la noche vamos a hacer un vídeo sin edición si te gusta la gente genial si no le gusta tendré que esforzar un poco más pero bueno nada hoy es un vídeo sin edición así que mi amor usted no puede decir ni una mala palabra no puede cagarla porque no se puede cagarle una mala palabra no se puede editar nena escuchaste así bueno que vamos a hacer el día de hoy bueno yo quiero hacer pipí me acompañas al baño ay mi amor que asco si tienes un pedo sucio bueno este es un vídeo sin edición guau que puedo ser no para que sea divertido a ver primero no pararte de la cama porque va a salir el pedo a todo el cuarto mejor que se quede trancadito el colchón no no bueno bueno no sé qué hacer a smr obviamente que a smr no porque a usted no les gusta yo lo sé hay gente que sí sabes que se me acaba de ocurrir que para que en algún momento hagas un vídeo para tu canal viste de esos que se tiran pedos porque tienes muchos pedos entonces lo pensé de esas personas que se tiran pedo y ponen un un yesquero al frente cuando sale el pedo hace ajá sí pero este vídeo no porque dije después bueno quiero hacer pipí me acompañas al baño o no al baño sí y la gente puede acompañarte sí mmm chicos acompáñenme a re mentira bueno a ver a ver cómo se hace esto a ver hola a ver no 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 se va a ver nada no se va a ver nada la rosalía la rosalía a ver bueno podemos escuchar como se pipí por lo menos sí a ver no sé si me escucha por mi micrófono a ver hola hola ajá que feo ay qué raro es orinar al frente de una cámara aquí con mi novia mientras hace pipí ay no sé no sé qué hacer chicos porque estoy a ver cuánto va de vídeo va a tres dos minutos dos minutos cero dos minutos con cincuenta qué hacemos qué asco mejor mejor que no vaya ajá ajá mi amor por qué hiciste eso no 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 deja no 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 mi novia va a tirar una remira por la ventana mi novia me tiró una remira por la ventana sale mal me enojo y un emoji enojado ¿te enojas si te lo tiro? ¿eh? ¿te enojas? sí obvio no 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 ay que esta en la casa del frente a ver no vamos a espiar a nuestros vecinos no 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 ¿Qué? ¡No! ¡Ay, se quedó en la casa de alguien! ¿Eh? Se metió en un balcón. No, mi amor. Te lo juro. Pues mañana lo vamos a buscar. No me importa decir marcas, pero esa la día así era bastante cara. Ah, no te importa decir marcas. Mira, está esta, es pura, el agua. No, 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 no. El fuego. No, 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 no. Por aquí está la mac. Ah, eso no importa. Soy fresa. Soy tremendo, cheto. ¿Fresa? ¿Qué? ¿Fila? Sí, no importa. ¿Maridas? Decidas otras. No. Decidas las más importantes. Ah, ok. No, mentira. No, no, no. Shh, shh. Está mi madre. Está mi madre durmiendo. ¿Vamos a filmar a mi madre durmiendo? Sí. ¿Sí? Mi amor, me siento mal porque se cayó en el balcón y yo no pensé que se iba a caer en ese balcón. No, soy serio. Bueno, después hablaremos de eso. Qué infierno, mal. Shh. Shh. Como no puedo poner música, pongo efecto de soñado con mi boca. Perdón, Silvia Perdón, Silvia No Chicos, mi novia se cree graciosa, es tan tonta A ver, ¿qué hay para comer? A ver, ¿qué hay para comer? ¿Ustedes nunca hicieron esto en su casa? ¿Te gusta la leche? Sí Ay, no, te lo juro que no sabes lo mal que me siento por tirarte la camisa Miren, escuchen, escuchen Ay, mi amor Me tiré un pedo A ver, ¿qué hay para comer? Miren, hoy vamos a hacer un tutorial de cómo comer con Fede Virgovani Amor Simplemente agarramos un huevo y... Amor Amor ¿Qué, nena? Basta Puse la cámara Agárralo Nina, basta, ¿sí? Agárralo Basta 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 Bueno Voy a mostrarles mi set de gamer friki Porque ahora que soy youtuber, yo puedo comprarme un Nintendo Switch No, mentira, me lo dieron gratis porque no me gusta gastar cosas Me siento mal por tirarte eso Bueno, como pueden ver acá Tengo una idea, tengo una idea Enorme, increíble Como que yo en el primer piso vamos a bajar con una escoba Y la agarramos No Bueno Tengo, acá como pueden ver Tengo un Nintendo Switch Y acá tengo un Playstation 4 Bueno, vamos, dale Vamos, ya, ya, ya Ya, ya, ya Es una edición Es una edición una vez larga, nena, dale Bueno, miramos el elevador Dice algo divertido para que la gente no se aburra Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo suave Bueno Bueno, chicos Esta es una gran misión para nosotros Vamos a recoger esa remera Y la vamos a recuperar Remera Vas a volver a mis manos Que asco Que sucio No te lo esperaba A ver Baila, baila Baila sexy Baila sexy Something about you Makes me feel like a dangerous woman Something about something about something about you Si, esa es mi novia Y mi amor, tú eres peor No hables ¿Eh? No hables de mí que tú eres peor Mira, estamos vestidos de series O sea, de animación Bueno, hemos llegado Ahora sí A recuperar Quizás Quizás baje la cámara Porque hay policías Y no me dejan filmar Shhh 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 Hola 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 Ah, de haber sabido que había gente de limpieza aquí no hubiese bajado ¿Dónde era? No, es aquí Sí ¿Se puede? No se puede Yyyy No, 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 no ¿Dónde está? No, está como en el segundo Ahí está Chicos Mira, está ¿Dónde? Ahí, en el segundo piso Ah, no, no es una planta esa No, mi amor, es tu camisa Ay, ¿y ahora qué hacemos? Chicos, perdón Que 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 no No estoy vlog Como que no habla mucho en el vlog, ¿no? Lo que pasa es que estoy nervioso porque Esa ramera me gusta mucho Y no sé ¿Dónde ver? ¿Dónde? ¿Cómo encontrarla? Está ahí, mira Segundo piso, ¿viste? Mira lo que vamos a hacer Vamos a ir a Ah, espera A ver A ver Ahí está ¿Qué? Vamos a ir a la recepción Y vamos a pedir una cartita y una cosa Y se la vamos a poner bajo la puerta a esa gente No, 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 no Pero ahora no Después ¿Ahora? Después pues la gente no puede ver eso ¿Por qué no me dejan vloggear acá? Es un edificio donde no se puede vloggear Aparte hay camas de seguridad por todos lados Me siento re mal Ay, mira, mira Es fácil, ¿me compras una? No ¿Eh? Carísima es toda esa Carísima es toda esa Yo no tengo dinero Bueno Chicos, nos vamos de vuelta para arriba Para no pensar que me robé esto Sí Sí Vamos De vuelta para arriba Y miren, fue de vino sin zapatos Fue un fail, perdón Vamos de vuelta para arriba A mi casita Porque A nuestra Ah, mira Somos tan fresas nosotros Que en nuestro edificio hay que hacer esto Mira Tomá Pero tomá Tomá, nene Pa vos Wow Un video sin edición Qué raro, ¿no? Vayan Comenten en este video Árbol Y comenten porque Segundo venta Si han llegado a esta parte del video Seguramente sí Porque si no Significa que Adelantaron el video Y eso me enoja Esta cámara pesa muchísimo Hagamos el final del video Del outro Adentro de la casa, ¿sí? No 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 No, tú qué Los senos Qué bizarro este video, ¿no? Es el video más bizarro que Como que La canción árbol que saqué Fue como muy bizarra Y este video es como Más bizarro aún Tengo una pregunta Si la gente Donde cayó la camisa Está allá abajo Es tipo Este mismo edificio Pero el de abajo Este mismo apartamento Para el de abajo Qué pregunta tan tonta, ¿sí? Bueno, chicos Hasta acá Ha llegado Esperá No, vamos para el cuarto Mejor Apaga esa luz Ah, no importa Bueno Chicos Hasta acá A ver si hay mucha luz No Está perfecto Hasta acá llegó el video de hoy Hoy fue un video Muy Muy raro, ¿no? Porque literalmente Mi novia me tiró Mi camisa Para abajo Muy bueno Yo le tiré Mira todo lo que tú me tiraste a mí Mira todo lo que tú me tiraste a mí Pene Un beso muy grande Los quiero Ponganle like Si les gustó este video Si este video llega hacia mil likes Hago más videos Así sin editar Ojalá Así no tengo que editar más Suscríbanse Un beso ¿Cómo se apaga esto? Ay ¿Grabando? Ok, sí Me faltó decirles una cosa El 26 de abril O sea, el viernes 26 de abril Sale nuestro Rose Yourself En el canal FedeCol Así que Les dejo el canal En la descripción Para que se suscriban No sé si lo dije Creo que no lo dije Al principio del video Si no lo dije Suscríbanse al canal FedeCol Porque sale el Rose Yourself Y está increíble Más adelante Les doy detalles Chao Me voy a ver así Autropatitos